el equipo de los profesionales venía buscando durante varios años ocupar el primer lugar en este campeonato que organiza el club real cautivo y el pasado domingo este anhelo se les cumplió no darle que todo las gracias a dios que nos permite estar acá es bonito porque es primera vez que el equipo profesionales queda campeón de un torneo de esto entonces me enorgullece estar aquí acompañándolo y aportando un granito de arena para esto la oportunidad de sedán y así fue tapé y cobré y bendito sea dios que se dio el logro principal que era quedar campeones gracias feliz de estar aquí tenía mucho tiempo no ser campeón muy agradecido a ellos por por darme la invitación y poder jugar al lado de mi hermano y gente amiga de hace muchos años feliz gran rival y gran campeonato el ex futbolista profesional ocañero barfe de se refiere también al cobro de pena máxima que hizo efectivo frente a deportivo doti bueno digamos por la veteranía digamos ya los años aprende uno a qué hay que tener más calma esto es un deporte es un juego más amor y menos plata ocaña siempre vale la pena venir más jugar fútbol muchos amigos de fútbol muchos amigos de infancia mucho a mí mucha familia y esto somos una familia gracias por la invitación gracias por tener en cuenta a mi hermano que primera vez que juego con mi hermano que amo campeones al grupo de otro equipo a la familia del equipo gracias y gracias hoy fue sufrido el primer título que consagra a los profesionales como el mejor de este año porque disputamos el segundo lugar la final del año del semestre pasado y hoy será el título y aprovecho la oportunidad para dedicárselo al amigo gerson sánchez está arriba y nos acompañó durante muchos años y él también quiso ser campeón con los profesionales hoy este título para él giovanni torres se refiere también a las dos temporadas que organiza el club real cautivo en la cancha carlos gabriel mozo jacobes aquí no se cobra la entrada pero vale la entrada aquí en el club real cautivo porque el torneo es de gran calidad y la presencia de grandes jugadores omar pérez hermano de un amigo nosotros como lenin pérez que hacen parte los dos del equipo tuvo bien llegar aquí esta mañana de la ciudad cúcuta y participar de esta final a omar que la verdad que un aplauso para él porque de lo bueno guardado caña omar pérez ya llevamos varias finales intentándolo gracias a dios se nos dio este campeonato lo trabajamos en equipo juiciosos concentrado lo que queríamos hacer hoy fue un partido también muy bueno bonito nos fuimos a los penaltis pero ahí estamos y ganamos de verdad un partido difícil un gran rival por algo está ahí en la final con nosotros y bueno gracias a dios se nos dio el partido en los penales pero no importa la intención era quedar campeones darles alegría a la hinchada nosotros y más que todo el profesor arena que tanto tiempo que había luchado y por fin le le dimos ese regalo la estrella los profesionales celebraron el triunfo con sus compañeros de equipo y los familiares que se acercaron el domingo a la cancha carlos gabriel mozo calco para vibrar de alegría por este triunfo en la segunda temporada y 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